La jueza en lo civil, comercial, laboral de la niñez y la adolescencia de Catuete, Joséfina Gonset, está envuelta en varios episodios considerados arbitrarios y hasta escandalosos que se contraponen claramente a la honorabilidad, reputación y decoro que deben guardar los magistrados del Poder Judicial. Una de las decisiones más cuestionadas de la magistrada guarda relación con la habilitación de un camino privado como público en zona de Corpus Christi, departamento de Carindeyú, causando enormes perjuicios económicos según denuncia hecha por los propietarios del inmueble. El origen de un proceso de servidumbre de paso planteado en el juzgado de Gonset se dio ya en el año 2017 cuando un grupo de personas con apoyo de autoridades políticas locales cortaron las alambradas e infraestructuras de la firma para agrícola S.A. de manera que se pueda transitar por en medio de la propiedad privada. Entre las arbitrariedades atribuidas a la representante del Poder Judicial en este caso se pueden citar que en los expedientes se dictaron medidas cautelares abiertamente infundadas y luego distorsionadas en complicidad con la parte actora. Sin embargo, para dar curso a la demanda de servidumbre de paso indefectiblemente deben existir varios requisitos como un fondo encerrado. El afectado o fondo sirviente debe ofrecer solo un lugar de paso. El interesado o fondo dominante debe construir las obras y no utilizar la infraestructura ajena. No debe afectar la explotación del fondo sirviente, debe indemnizar al fondo sirviente y la servidumbre debe desaparecer cuando se habilite otro camino alternativo. Atropellaron la propiedad, cortaron con motosierra los portones, cinco portones, levantaron cinco alambrados de divisoria sin orden judicial totalmente a forma arbitraria y cometieron lo que se llama un delito de invasión posicionándose de un camino que ellos hablan y dicen que es público, pero es una falsedad, es un camino privado. El hecho de que nosotros alguna vez, por cordialidad, habríamos autorizado a alguien a circular ahí no significa que el camino se convierta en público. Además, existen cinco otros caminos linderos y vecinos que conducen alternativos al pueblo de Corpo, a Pinoctu, a todas partes. Posteriormente, se descubrieron por sí solos los que estaban atrás de la invasión aquella, del atropello, y plantearon un proceso de servidumbre de paso. Ahí también tuvimos la mala experiencia judicial en que una jueza autorizó una cantidad de medidas inadecuadas La firma para agrícola planteó la inclusión de testigos proponiendo a vecinos del lugar de manera a demostrar que las pretensiones de los accionantes no se ajustaban a la verdad. Igualmente, ofreció un camino alternativo para aminorar los enormes perjuicios que significaba la destrucción de cinco potreros de ganadería para el tránsito por en medio de la propiedad. Pero estos recursos también fueron rechazados por la jueza Gonset en forma arbitraria según los representantes de la firma. Uno, que la medida cautelar que decreto es de prohibición de innovar. En ningún caso existe autorización provisoria de tránsito para el solicitante de la medida cautelar. O sea que nadie estaría autorizado a pasar. Todos aquellos que pasan están invadiendo diariamente la propiedad. En segundo lugar, la servidumbre de paso implica una indemnización al afectado. En el caso de la medida cautelar, la jueza no contempló ninguna indemnización a nuestra empresa y estamos teniendo perjuicios realmente importantes que va a ser objeto de una demanda de daños y perjuicios contra todos los causantes de ese perjuicio porque se han inhabilitado cinco potreros de ganado, se ha prácticamente abierto al público imposibilitando la reconstrucción de los portones. Entonces esa es otra falencia muy grave de la jueza y que no debe confundirse esa indemnización provisoria con la contracautela por la improcedencia de la medida cautelar. Porque la medida cautelar, supongamos que lo que quiso hacer la jueza es servidumbre por autorización provisoria de tránsito, debía tener como presupuesto inicial el encerramiento de las propiedades que piden su autorización. Ninguna de las propiedades que piden que inicie la demanda de servidumbre están cerradas a caminos públicos. Hay como cinco o seis caminos alternativos que conducen a Corpus, Ibucutá, Urarobaná, Pindotupará, Pacová y también a la línea de frontera. A estos se deben sumar que dos de los tres colonos brasileros accionantes están en abierta violación de la ley de frontera que prohíbe la tenencia de tierras en manos de extranjeros dentro de los 50 kilómetros desde la línea divisoria internacional. La magistrada Josefira Gunset, consultada sobre el proceso, dijo que existen varias diligencias aún por realizar dentro del proceso y que el rechazo de los recursos no significa necesariamente que la determinación final sea igual. Cuestionó que la mayoría de los abogados, cuando sus peticiones son rechazadas, ya presenten denuncia ante el jurado. Lo que pasa es que me extraña que un abogado se adelante. Es como que un partido de fútbol, a los 30 minutos, como vos estás ganando 2-0, querés que termine el partido, porque los goles te favorecen. Pero a vos no te queda otra que termine en los 90 minutos. Y si mantener los goles a favor, vení ganando. Y si el otro te empata o te da la vuelta, vas a ir perdiendo. No te queda otra que esperar el final del tiempo. Este procedimiento, que ni aún está en apelación de algunas resoluciones, falta contestar la demanda, falta hacer todo el periodo probatorio, falta editar sentencias, tienes que esperar en el resultado, en una sentencia. ¿Cómo vos te vayas a hacer denuncia en la prensa o en el jurado cuando qué sale ganando en la demanda, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que, por supuesto, que él puede decir que como se recasó lo que él pidió, está mal lo que yo dije. Pero yo pregunto, si técnicamente tuvo errores o deficiencias en su ponencia o en la prueba o en los elementos necesarios que deben acompañar, pregunto, como duda nomás luego, ¿será que soy yo la que tengo razón y el equivocado es él? ¿Por qué siempre tiene que ser error de la jueza? Porque no hizo lugar al pedido. Pero hay pedidos descabellados o pedidos que no tienen fundamento o no presentan los elementos necesarios para que tenga un resultado positivo. El abogado siempre cree que tiene que darse lo que él pide. Pero por supuesto que muchas veces tenemos que rechazar cuando nosotros valoramos que los presupuestos conforme a la ley no corresponden. Pero en un recorrido por la propiedad, se pudo observar varios carteles indicadores que en su momento había puesto el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para señalizar el trayecto alternativo de la propiedad, pero fueron totalmente derrumbados de manera que la jueza Gonset pueda habilitar el camino por en medio de la propiedad privada. La jueza Josefina Gonset Belgarejo fue denunciada por supuesta agresión contra su colega, la magistrada Alcira de Sausalima Colmán, también del juzgado de Catuete. El episodio bochornoso ocurrió el viernes 6 de septiembre, alrededor de las 8.30 horas, dentro de la dependencia judicial, estando en su despacho con el daltilógrafo Juan Ángel Gómez Chaparro, interín en que llega la jueza Gonset ordenando a que saliera el funcionario para dialogar con su colega sobre publicaciones periodísticas relacionadas con medidas cautelares otorgadas a colonos brasileños en un litigio con Sintierras de Ibra Lovana. La jueza Gonset se habría ofuscado cuando de Sousa le manifestó que la publicación debe ser aclarada y que ella fue la responsable de otorgar las medidas cautelares a los colonos brasileños. Esta situación desembocó en que Gonset le estirara del brazo a de Sousa, empujándola contra una mámpara, por lo que se desvaneció y fue llevada a un sanatorio local. Por otra parte, el dirigente Sintierras, Pedro Cáceres, aclaró que la jueza Gonset fue la que otorgó la medida cautelar de urgencia al colono, no así la jueza de Sousa, como a principios se manejaba la información. Pobladores de la ciudad de Corpus Christi denunciaron ante la comisaría local el sospechoso movimiento de la jueza Josefina Gonset de Catueté circulando en un vehículo sin chapa y a escondidas el viernes 13 de septiembre en horas de la tarde. La magistrada fue pillada cuando se constituyó en un inmueble a orillas de Corpus Christi donde fue abordada por pobladores quienes le siguieron y le reclamaron por su presencia. En todo momento, la jueza intentó esconderse, pero fue filmada. Una jueza comprada, se escucha decir, a la persona que filmó la acción y distribuyó a los medios. Nuestro equipo periodístico se acercó hasta el juzgado de Catueté para intentar conocer la versión de la jueza Gonset al respecto, pero la misma mandó a su asistente para informar que por consejo de sus superiores evitara contacto con la prensa. Bueno, acá se puede estar en la jueza a ver abogados. ¿Sí? Yo no quería presentarles de nada. Sí. ¿Por qué no hay que ir a la foto? No, hay que ir a la foto. Yo no le informaba porque no hay que ir a la foto. ¿Entendido? Sí. Yo no puedo ir a la foto. Al correo judicial, hay que tomar la foto. No hay que ir a la foto. Sí. No hay que ir a la foto. ¿Sí? ahora, si ya le mandas a la foto por la... ¿No hay que ir a la foto? ¿No hay que ir a la foto? ¿No hay que ir a la foto? ¿No hay que ir a la jueza? Sí. ¿Por qué? No hay que ir a la foto. No hay que ir a la foto. No hay que ir. Sí. Sí. A ver... A ver... ¿Qué clase de expediente está ahí? ¿Qué clase de expediente hay ahí? ¿Qué clase de expediente hay ahí? ¿Cuál tiene jueza? 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 ¿Prensa? ¿Prensa? Yo quiero hablar con ella un ratito. No, no, pero yo quiero hablar. Ella es una funcionaria pública, ella puede hablar acá. ¿Cuál es la doctora? Doctora... ¿Para eso se le van a notificar? ¿Para eso se le van a notificar? ¿Para eso se le van a notificar? Pero no puede ser, ¿no? Eso es donde yo estaba invadido. De otro sinvergüenza. ¿Por qué yo soy sinvergüenza? ¿Por qué yo soy sinvergüenza? ¿Por qué? No, no, no. ¿Para eso lo han hecho? No, no. ¿Para eso se le van a pasificar? No, no, no. No, no, no. ¿Para eso? ¿Uno? O ¿por qué? No, no, no. ¿Para eso sele va a desaparecer? No, no... Mira. No, 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 yo no le violenté en ningún momento.